Con la presencia del representante de la CONAFOR, la GeoBiodiversidad, además de las autoridades municipales y comunales de la zona serrana, se llevó a cabo la tercera Feria de la Biodiversidad en Santa Cruz, Tepetotutla, donde se busca concientizar a la sociedad del manejo responsable del medio ambiente y los recursos naturales al hacer el uso sustentable de la tierra con producciones de autoconsumo y de esta manera buscar mitigar el calentamiento global. Asimismo, fue el presidente de San Felipe Usila, Ángel Domínguez Escobar, quien recibió y agradeció la presencia de visitantes nacionales y extranjeros que arribaron a este lugar conocido como la Zona de Preservación por parte del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta para conocer más de cerca la costumbre y tradiciones sobre la gastronomía de esa comunidad chinanteca. En entrevista, el mandatario municipal aseveró que esa feria inició durante su administración para dar a conocer esta zona rica en flora y fauna y, sobre todo, en la sustentabilidad de consumir todo lo que la tierra produce, además de proteger el medio ambiente sin necesidad de aplicar la tecnología en los campos de cultivos, sino dejar que la misma madre naturaleza haga lo suyo. Sí, llevan 15 años trabajando, pues hoy tenemos la tercera feria de la biodiversidad. Yo creo que esto tiene que seguir y, sobre todo, que en la Zona Alta se está trabajando organizadamente. Por eso estamos viendo todo lo que nuestra gente presenta, todo lo que existe en esta región, todo lo que se da, todo lo que tenemos, aquí están todos los remedios caseros, todo lo que se da en estos pueblos de la región alta del municipio de San Felipe Ucila. Una estudiante de antropología en Finlandia señaló que es lamentable que solo algunas comunidades se preocupen por el medio ambiente, mientras que en ciudades más civilizadas solo se han dedicado a contaminar los espacios que generan aire para respirar, haciendo más complicada esta labor que solo los pueblos más marginados vienen haciendo. Pues lo que a mí se me hace muy triste en el nivel local es que hay otras comunidades que están conservando mucho en el municipio de Ucila, como estas comunidades de Correnxi, y luego hay otras comunidades que quedan muy al lado, que no están cuidando su medio ambiente, están tirando pasura, tienen trenajes, y pues propia ciudad de Tustepec también, no se ve tan bien cuidado. Pues que aprecian lo que tienen, porque más que nada en la sierra la comida es muy saludable, el aire está muy bueno, hasta ahorita, entonces cuiden lo que tienen, porque se vive muy bien en la sierra. A mí se me hizo muy feliz. De esta manera visitantes de todos los lugares convivieron con los nativos de esta región, además de disfrutar de la comida típica del lugar y convivir con el medio ambiente, recorrieron las montañas y veredas a través del senderismo y conocieron la biodiversidad de las especies y animales que habitan en esta zona de preservación natural. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.